Pasan noches, pasan días, solo no pasa este amor Las madrugadas son vacías y estoy aquí con mi dolor Sueño y despierto siempre solo Tanta falta me hace tu cariño Vivir sin vida, sin rumbo, sin destino Baby, 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 sufro, lloro y sueño Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sin ti yo me muero Baby, 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 socorro Pasan noches, pasan días, solo no pasa este amor Las madrugadas son vacías y estoy aquí con mi dolor Sueño y despierto siempre solo Tanta falta me hace tu cariño Vivir sin vida, sin rumbo, sin destino Baby, 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 sufro, lloro y sueño Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sin ti yo me muero Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sufro, lloro y sueño Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sin ti yo me muero Baby, 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 socorro Baby, baby, ay, 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 ay